¿Qué tal amigos? Buenos días. Gustavo Santa María, su doctor Zonax. El día de hoy vamos a trabajar con dos motocicletas, donde vamos a aprender a limpiar y cuidarlas con productos Zonax. Para eso hemos invitado a Ignacio, gerente general de la empresa Amp, que son importadores de motocicletas eléctricas, para que nos comente cuál es su visión sobre el tema de las motos. Ignacio, muy buenos días. Bienvenido. Un gusto. Jordana, muy buenos días. Bienvenidos también. Y cuéntanos, ¿qué es Amp? Nosotros somos Amp, una empresa que brinda transporte innovador, sostenible y divertido, cuidando el medio ambiente, ya que son motos 100% eléctricas. ¿Escucharon? Son motos eléctricas que cuidan el medio ambiente, al igual que Zonax. Ahora vamos a trabajar con la parte de aditivos, es decir, lubricantes, desagrasantes, protectores para la parte mecánica, la parte movible, la parte de lubricación, con los productos Zonax adecuados para este trabajo. Bueno, Gustavo, ¿me puedes enseñar cómo cuidar y lubricar las piezas movibles de mi moto? Generalmente, la mayoría de lubricantes que hacen el efecto de lubricación generan, casualmente, un poder adherente. Como es parte húmeda, va a hacer que el polvo se pegue, la suciedad se pegue, formando aplicaciones de lodo de lubricación, que es cuando tú subes a la moto o rozas con el pantalón, se te va a manchar. Zonax SX90, lubricante de muchas acciones. Removeor de óxido, anticorrosivo, es adherente. Y lo más interesante, ¿eh? El sistema Easy. Ve que esté buscando la canulita por los costados, la tienes incorporada. Entonces, ¿dónde uso mi lubricante? Como tú te refieres, en todas las partes movibles, es decir, los estribos, los parantes, todo lo que es parte movible del sistema de la moto. En este caso, por ejemplo, tenemos acá nuestra bisagra. El típico sonido de que está trabajando metal con metal. Como no quiero comprometer las otras partes de la moto, entonces ahí el sistema Easy es el que me va a ayudar. Ahora, puntualmente aplico donde quiero lubricar sin comprometer otras piezas que no tienen nada que ver en el tema. El producto rápidamente se incorpora, rápidamente cubre la acción y como ves, no gotea nada. ¿Por qué? Porque el producto tiene adherencia. Pero a su vez, el producto va a evitar que se pegue el polvo, se pegue la suciedad y formen esas pastas de lubricación que son las que nos ensucian. Entonces, Sonax SX-90, el lubricante adecuado para proteger tu moto. Una de las partes más comprometidas con la humedad y que generamos óxido son las partes de abajo, ya que cuando trasladamos la moto por los diferentes tipos de carreteras, charcos de agua, lodo, suciedades, alquitrán, se pegan en la parte de abajo y son las que comienzan a corroer la parte metálica. Cera especial de conservación protege formando una película dura en la parte de abajo de la moto, impermeabilizando mis piezas de metal para evitar que el lodo, la humedad, la arena y cualquier otra contaminación produzca óxidos o produzca daños a la estructura. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos piezas de metal, la parte de los estribos que generalmente son los que comienzan a oxidarse. Lo único que hacemos es agitarlo, rociar el producto sobre la superficie que queremos proteger. Vamos viendo cómo se va formando una película blanquecina. Conforme vaya secando, se va convirtiendo transparente, pero a la vez está agarrando dureza. Y esta es la película que me va a proteger para que todo lo que hemos hablado comprometa mi parte metálica de la parte baja de la moto. Y podemos trabajarla en 360 grados. Podemos girar diferentes posiciones que nos permitan poder llegar y poder lubricar y proteger las partes que queremos hacer. Entonces, cera de protección especial Zonax. Bueno, Ignacio, ¿qué te pareció la demostración de Zonax el día de hoy? Bueno, a mí me pareció increíble. No sabía que Zonax tenía tanta variedad de productos y que fueran tan efectivos. Yo siempre quiero que mi moto esté en óptimas condiciones y se vea lo mejor posible, porque yo creo que eso es el reflejo de nosotros. Bueno, amigos, espero que haya sido útil la información del día de hoy. Los invitamos a visitarnos a la página de YouTube Autorex, la página de Zonax en Facebook, en Instagram. Y también lo invito, Ignacio, para que también nos invite a visitar su página. Gracias. También nos pueden encontrar en Facebook, en AMP Perú y en Instagram, AMP-Perú. Ignacio, muchísimas gracias por su visita el día de hoy. Jordán, la verdad, súper contento con su visita y con ustedes también. Y con nosotros será hasta la próxima, donde seguiremos trayendo mayor información, mucha importancia, no solamente para autos, sino también ahora, como ven, estamos con la gente de las motos. Hasta la próxima. Chau. Gracias.